Tienta a la persona La concupiscencia Atrae Seduce Concibe la idea No, no, la próxima vez yo no me quedo quieto La próxima vez yo le caigo encima Me tiene loca Me tiene loco Entonces da luz al pecado La idea lo dijo Y lo guardó en su corazón Y ahora empieza a preparar El asalto final Le caigo encima Concibió el pecado Lo concibió y ahora da a luz Ahora cuando da a luz el pecado El pecado Guía, ya dirige a la persona Le hable quien le hable La persona porque Dios lo puso en ese camino Dios le puso en ese camino Y la persona va a cometer el adulterio Va a cometer la fornicación Va a robar Va a mentir Va a matar Va a suicidarse Cualquier ser humano Miente Primero Roba Primero Comete fornicación Primero En su interior Cuando ahí se da la batalla Y no la frena No busca a Dios Entonces toma control de su cuerpo Y da a luz el pecado La informa la idea Ya está el pecado en la mente Ya lo controla el corazón y el pensamiento Y el pecado siendo consumado Y la persona muere espiritualmente Pero El que está llorando en un rincón Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios ¿Qué es lo que quiere hacer? Salvar a esa persona Y permite Todo perfumadito A la hora de la iglesia Toda perfumadita A la hora del culto Y un Por esa casualidad De una hermanita Que va rapidito Se le da por ir a un lugar Por el más corto Y dice ¿Cómo anda? Y la persona se queda estática Y trata de resolver el problema Y la cara le miente Los ojos le mienten Queda estupefacta la persona Y dice Pero voy a estar A tener que estar en la iglesia Ay mira Yo salí acá Y le cae encima Y estaba ahí El diablo con la boca abierta Y después le llama Y dice Te dije que íbamos a estar En la plaza A tal hora Pero cuando yo viste Fuiste como una amiga No Y dice No, no, mira No quiero saber nada contigo Perdóname Me equivoqué Iba a cometer una locura Estoy equivocada No lo quiere hacer No, nunca tuve esa intención Y Dios te mandó Se salvavidas Dice Nunca te perfumaste así Ay amiga Nunca te perfumaste así Para ir a la iglesia Pero nunca venís Por este lado Por este camino ¿Qué haces hasta ahora En la plaza Si hasta ahora Tenía que estar en la iglesia? El Espíritu Santo de Dios Te manda ángeles Y si no te manda ángeles Siempre pone alguien Dice Que por casualidad Dice Ay pasé por el ómnibus Y te voy a entrar en tal lugar Che, ¿qué andabas haciendo En ese lugar vos? ¿Y vos qué andabas haciendo En el ómnibus? Me lo tomé En el ómnibus equivocado Y justo Tienes que mirar para ahí Donde te vea vos ahí ¿Y vos qué andabas haciendo En ese lugar? Si había culto Ese día Ahora ¿Ve cómo somos Los creyentes Que amamos al Señor? Si ese día había culto Es como una obligación Moral Que sabemos Que no podemos fallar en casa Porque Llega un momento Que somos tan cuerpo de Cristo Que somos como una familia ¿Y por qué vos no estabas en el culto? Si siempre estabas en el culto Nunca faltaba el culto ¿Por qué faltaste en el culto? ¿Y por qué andabas por allá A deshora? ¿Qué hace? El Espíritu Santo de Dios Que está por allí Dice La tercera Le hablé No quiso Le mandé No escuchó La tercera vez Sacó a la luz su locura Para que tiemble Y diga Solo Dios hizo esto Muchos reaccionan Y otros Después en el teléfono dicen Mirá esta vez Vamos a buscar otro lugar Porque Y viene al culto Y el pastor Tenía que ser este Ahora sí Comprate un latón Poné agua Y justo le cayó al dedo Dice Pero mirá lo que está hablando Sentate en el agua Si tenés tanto deseo De pecar Sacate esas ganas Que tenés Que andas mirando A otro que no es tu marido Que andas mirando A otra que no es tu mujer Que andas haciendo Esas cosas ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? Yo estaba explicando algo De un día Hablando de apocalipsis Y estaba hablando Que hay gente Que no quiere entender Porque anda papando mosca O metiéndose el dedo en la nariz Y dije Sáquese de la nariz Presta atención No había nadie Con el dedo en la nariz Pero el día Que esa prédica Salió por la radio Una mujer Se estaba metiendo El dedo allá Dentro de la nariz Y no le dice Por la radio El pastor Sáquese de la nariz Y después viene Y dice Pero pastor ¿Será posible? Digo Si es posible Pero pastor Yo se lo digo Porque yo estaba Bajo mi emparrada A las 2 de la tarde Me lleve para el fondo Un cable Puse la radio allá Y abajo de la parra En pleno mes de diciembre Yo estaba con el dedo Allá dentro de la nariz Porque tengo un vicio De andar con el dedo En la nariz Y no sé que me pasa Y Mario me dice Tener la nariz Como Lo agujero la nariz Como un cañón Como una vaca Siempre con el dedo adentro Y usted me dice Saque el dedo de la nariz ¿Y qué pasó? Dice Hace 3 días Que yo no me meto El dedo en la nariz ¿Será que Dios te curó? No lo sé Te pasó a vos No a mí Pero Dios trata De la manera Que Dios quiere Cuando nos quiere salvar Y la Biblia dice Que las cosas Que se escribieron Las cosas Que sucedieron Son para Nuestra enseñanza Nuestra aprobación Para que nosotros Aprendamos Y temamos Ahora Yo te predico La palabra ¿Qué haces con eso? Yo no puedo Meterme en tu vida A menos Que tú me permitas Si tú me permites Yo me meto En tu vida Pero En las áreas Que tú me permites Tú vienes A una consejería Yo no te ando Preguntando Con qué shampoo Te bañá Si el Espíritu Santo Dios me muestra Que hay adulterio En ti Y que Que te gusta Hacer cosas Indebidas Con tu cuerpo Entonces Si el Espíritu Santo Me lo muestra Yo te lo voy a decir Porque el Espíritu Santo Dios me lo muestra No para que yo sepa Algo de tu vida Porque saben Un misterio Les voy a revelar Un misterio Les voy a revelar Un misterio Yo hace 30 años Que soy pastor 30 años Me convertí A los 6 meses Yo Comencé a predicar He escuchado Consejería De todos los colores Habido y por haber Y a veces Me acuerdo de cosas Pero me acuerdo De cosas Que yo no las pensé Antes de venir aquí Porque a veces Me ven que pongo Un papelito aquí arriba Pero este papelito Es un marcador Ahora Este marcador Suele tener un mensaje Que este mensaje Me lo da el Señor Pero a veces No necesito ni mirarlo Porque me lo dio el Señor Entonces queda ahí Yo Yo como prudente A veces Lo escribo Porque sé que la mente falla Yo Eso es parte de mi prudencia Pero yo Pero yo no escribo Lo que Voy a contar Como testimonio De que me pasó Hace tanto tiempo Es el Espíritu Santo Dios Que lo toma Pero yo no estoy Todo el día Pensando en las cosas Que en 30 años Yo he escuchado Yo tengo La bendita habilidad De terminar Una consejería Cuando la gente se va Me doy vuelta Levanto las manos Y entrego Absolutamente Todo Al Señor No me llevo A casa El problema Sería imposible Poder vivir en paz Porque usted Escucha problemas De todos los colores Entonces cuando yo Hablo aquí Yo he escuchado Personas que dicen No le cuente nada Al pastor Porque después Te lo dice El púlpito Si es del Señor Que te lo diga Te lo digo Con nombre y apellido Pero yo no llamo A las personas Por nombre y apellido Si no es para una edificación O una corrección severa Pero después de una Segunda y tercera Amonestación Deséchalo Porque se ha pervertido Por causa de su Juicio ¿Cuál es su juicio? ¿El juicio de Dios? ¿O el juicio de la persona? El juicio de la persona Que ha Desechado la palabra Entonces juzgó mal Juzgó mal Lo que Dios le estaba hablando Por su propio Juicio No es el juicio De Dios La persona Queda condenada Dios la suelta Dios dice No le hablo más No le hablo más Ahora La misericordia Triunfa Sobre el juicio ¿Qué es eso? La misericordia ¿De quién? ¿La misericordia De Dios? No La misericordia De Dios Fue manifestada En la cruz del Calvario Nos amó Y dio su vida ¿Qué más se puede hacer Para salvarte? Nadie puede hacer Nada Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Como dar la vida Si La vida Que fue ofrecida En la cruz del Calvario Para nuestra salvación Fue la vida Del Creador Todo lo que Él creó Se ofreció Con Él En la cruz del Calvario ¿Entienden? No, no lo entienden Se los voy a explicar Si yo soy el dueño Del universo Y por mi palabra Y por mis órdenes Sucede lo que sucede En el universo Y se mantiene el sol Y la luna Y la estrella Y llueve Y se evapora el agua Y el agua del mar Queda salada Y se multiplican Los animales Porque yo vivo Y porque yo le ordeno Y porque yo los cuido Y tengo Un millón de ángeles Que este se encarga De la medida Del agua salada Aquel de la temperatura Al sol Aquel de la velocidad De la luna Aquel de la rotación De la tierra Este de los vientos Este de los huracanes Y esto de controlar esto Y esto de controlar esto Y esto de controlar esto Si yo Me muero O me doy En rescate Por ustedes Y me matan La cruz del Calvario Y no resucito Todo lo que yo he creado Y todo lo que yo he dicho Perece Porque no hay quien lo sustente El gran problema del diablo Fue cuando se levantó Entre los muertos Se le cayó La carretilla No lo podía creer Porque el sustentador De todas las cosas Se levantó Entre los muertos Y dijo Te voy a Te voy a poner una cadena Te voy a poner una correa Pero para demostrarte Que mi obra es perfecta Yo voy a derramar Mi espíritu sobre ellos Y cada uno de ellos Va a ser como yo Y el diablo va a decir Ah Deténganlo De todas maneras Deténgan a la iglesia Porque donde va Voy a ver a Cristo Es el que está a tu lado ¿No lo leíste? Es Cristo en vosotros Esperanza de gloria Bueno Decirle que está a tu lado Perfeccionate Deja que te perfeccione Si eso es lo que Él quiere hacer contigo Y estamos pensando Demasiado en nosotros Por eso Cuando Dios nos corrige Nos apoyamos En nuestra prudencia Y no Queremos entender Que es Dios Amándonos Salvándonos Cambiándonos Y preparándonos Para ir Es como la madre Dice a la nena Ponete la túnica Que te lleva para la escuela Y antes de salir La mira Le acomoda la moña Le acomoda A ver Te vuelta el vestido Está bien Las medias también El zapato también Porque te pusiste ese broche Ese broche no es Se te va a caer En cinco minutos Y le pone otro broche Y pa, pa, pa Y entonces Le chequea Y dice Ahora si vamos Para la escuela A veces lo hace el pastor Por eso se lo puedo decir Y como yo no soy la madre Si lo hago yo La madre lo debe hacer Mucho más Pero es así Y entonces Usted Hace Chequea Y qué hace Imagínese el Señor A punto de entrarnos En la vida eterna A punto de entrarnos En la salvación eterna No nos va a subir Así como estamos De ninguna manera Él nos está Llamando A redimir el tiempo Nos está llamando A perdonarnos Nos está llamando A amarnos Nos está llamando A bendecir a Dios Nos está llamando A velar Debidamente A limpiarnos De corazón De verdad A conciencia Que tú sí seas Sí Que tú no seas No Porque lo que más De eso De mal procede Por eso es necesario Leer la palabra Prestando atención Él nos quiere llevar Y una buena Señal De que te quieres llevar Es como Él te está Tratando De limpiar Si no Vos tenés que decir ¿Por qué me tratas así? Porque te amo Pero no me gusta Es que quiero Arreglarte Para que entres Bueno Señor Sacá esa panza Dejá de comer tanto Porque el vestido De la novia Se te saltan Los botones Viene por todos lados Decirle que está Tratulado Que nace barrigudo A ñudo Que lo fajen Dice Mete la panza Para adentro Una faja Bien apretada Así Mete la Mete la Y anda todo el tiempo Se dice ¿Cómo anda? Bien ¿Qué te pasa? Andas como almidonado No, no Dice Y se sienta a comer Y abre bien las piernas Porque claro Está la faja Acá Le apretaron la panza Dice Es que lo que pasa Dejá de ir al baño Ya sacala Y tira Todo Ahora dice ¿Qué te pasó? Ahora me siento bien Ropa ancha La panza Que sea panza Y ¿Qué me vienen a cambiar Si yo tengo mi panza? ¿Está escuchando? Che Los gorditos Me miraban con los ojos Así Póngase de pie Dios le bendiga Si hay alguno Que haga justicia Que busque verdad Es lo que Dios Está buscando ¿Hay alguno Que haga justicia? Ahora ¿Para qué es hacer justicia? Si hay alguno Que haga justicia Que busque verdad Y dice No miran tus ojos A la verdad Es tremenda Esta palabra Los chicos Se corrompieron Y los grandes Y los grandes Y los grandes también Rompieron la coyunta Por tanto El león de la selva Los matará Cualquiera Cualquiera que salga De ella Será arrebatado Porque sus rebeliones Han multiplicado Se han aumentado Sus deslealtades Deslealtades ¿Qué es la lealtad Amados? La lealtad Es algo que mantiene Un brillo hermoso Entre personas Que son amigas Es leal Es fiel La lealtad Es el respeto Es la consideración Yo debo considerar A mi amiga A mi amigo Yo debo entender Lo que los disjusta Y aunque Yo tenga pérdida Yo voy a ser aquello Que no le produzca Un disjusto Voy a mantener Esa alegría En ese corazón Eso es ser leal Y el pueblo de Dios Está muy carente De lealtad Es una lealtad Falsa Porque cuando alguien Tiene que hacer algo Que le duele He comprado Cinco yuntas Y no puedo ir a verte He comprado Una casa Y voy a verla Eh Que Que me acabo De casar Y no puedo ir No son leales Hay gente Que no es leal Conmigo Y yo a veces Disimulo Y miro Para otro lado ¿Dónde está La lealtad? No existe La lealtad Se olvida De la lealtad Y cuando nosotros Nos olvidamos De quienes Nos han hecho Bien Eso daña Y uno se pregunta ¿Por qué? Entonces Se los pongo Como explicación Para enseñárselos Porque la escritura También nos dice ¿Por qué no sufrís El ser defraudados? O sea Cuando no hay lealtad Uno se siente Defraudado Con esa persona Ahora El amor Cubrirá Multitud de pecado Pero uno Se sigue preguntando ¿Qué le hice? ¿Por qué? Yo solo te hice bien Pero usted va a la escritura Y dice Echaron a Dios ¿Y qué le había hecho El Omnipotente? Le había colmado De bendiciones Sus casas Sin embargo No lo quisieron Entonces ¿Qué es lo que sucede? Hay deslealtad Ahora Usted puede estar ahí Sufriendo Porque escucha eso Pero luego Se va a su casa Y dice Está todo bien Sigue todo igual Entonces Se está echando A perder la raíz Donde Dios Está hablando Para provocar Que mantenga la fe Que retenga la fe Que retenga la integridad Eso significa Cuando Nehemiah le dice Pelead por vuestros hijos Pelead por vuestros hijos Vuestras esposas Pelead por vuestras casas Para que no te robe La fe El diablo Para que se mantenga La lealtad A Dios Dios te deja Un tiempo Para probarte Y como vos lloras Morás Y Dios no te responde No significa Que Dios es sordo Está probando Tu lealtad Está probando Tu fidelidad Y nosotros Debemos mantener Esa lealtad Mantener Esa fidelidad Él lo dijo No tienes que bajar Un ángel del cielo A recordármelo Él lo dijo Y yo sé Que él no miente Porque su nombre Es fiel Y verdadero Y él dijo Ya estaré con ustedes No tengo que ver Un ángel Ni esto Ni aquello Ni el patio De la guacharaca Yo sé Que él está conmigo Y él me está observando ¿Por qué le voy a fallar? Si ando mal Es en su casa Que me voy a poner bien No en mi casa Comiendo torta frita Y mirando internet Mientras mis hermanos El pueblo de Dios Está en la iglesia Debemos aprender Estas cosas Y no solamente Escucharlas Hacerlas ¿Y cómo las hacemos? Dejando de hacer aquello Para hacer lo que él quiere Entonces ahí le mostramos Un arrepentimiento El arrepentimiento No es llorar El arrepentimiento Es cambiar Y no volver más Por esos caminos Se multiplicaron Sus lealtades Deslealtades ¿Cómo te he de perdonar Por esto? Dios pregunta ¿Cómo querés que te perdone Si tú eres así? ¿Cómo querés que yo te perdone Si tú sabes Que no debes hacer Y lo haces? Si no debes Que no debes hablar Y lo hablas Si no debes ir a ese lugar Y vas Si no debes actuar De esa manera Pero lo haces igual ¿Cómo quieres? Si sabiendo Que no lo debías hacer Lo hiciste ¿Por qué lo haces? Dame una explicación Date una explicación A ti Y no lo vuelvas a hacer Y aprende a madurar Yo debo ser leal Yo debo comportarme Yo debo mantener mi palabra Que mi sí sea así Que mi no sea no Yo no puedo ser como la ola del mar Para atrás y para adelante Yo debo ser una persona confiable Porque yo estoy siendo edificada En la roca Y es estable Probada Firme Porque es Cristo Esa roca Él es la roca mayor Y yo soy piedra viva Y entre todos Para morada de Dios Por eso están siendo probados Para morada de Dios Están siendo probados Para formar un edificio Primera de Pedro capítulo 1 Primera de Pedro capítulo 2 Un edificio Para morada de Dios En el Espíritu Estamos siendo probados No puede haber alguien trucho Dentro del pueblo de Dios Y Dios le está dando tiempo Y oportunidad Para cambiar Para poder llevarlo para arriba Y allá darles el toque final La vida eterna Y cuando entren por la ciudad Y cuando entren por la puerta Y los presente al Padre La mirada del Padre Traspasará todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Y en Cristo Jesús Nos verá perfectos Porque Cristo nos perfeccionó Por la palabra Por el Espíritu Por la predicación Por su sangre Las pruebas Nos ha ido probando Moldeando Probando Moldeando La mano del alfarero En tiempo En tiempo Un año Dos años Tres años En el Evangelio No ha mostrado Todo lo que yo aprendí De la vida Que mis padres me enseñaron No me sirvió para nada Tengo que aprender De vuelta Valores Cosas De fe De Dios Me enseñaron todo trucho Y yo estoy aprendiendo ¿Qué hago con la palabra? Y la palabra me intruye De tantas maneras ¿Cómo te he de perdonar Por esto? Me dejaron Los hacié Y adulteraron Y en casa de ramera Se juntaron Como caballo Bien alimentado Cada cual Relinchaba Tras la mujer De su prójimo ¿No había De castigar esto? ¿De una nación Como esta No sabía De vengar Mi alma? Verso 12 Negaron a Jehová Dijeron Él no es Y no vendrá mal Sobre nosotros Ni veremos Ni espada Ni hambre Antes Los profetas Serán como el viento Porque no hay en ellos Palabra Así se hará A ellos Por tanto Así dice Jehová Dios de los ejércitos Porque dijeron Esta palabra De aquí Que yo pongo Mis palabras En tu boca Por fuego Este pueblo Por leña Y los consumirá Déjenme leerles En Jeremías 44 Verso 27 Es aquí que yo velo Sobre ellos Para mal Y no para bien Y no para bien Isaías 48 15 Destruido fue Moab Y sus ciudades Asoladas Sus jóvenes Escogidos Descenderán Al desgolladero ¿Qué es el desgolladero? 666 ¿Sí? 666 Isaías 65 Y yo también Y yo también Os destinaré a la espada Y todos vosotros Os arrodillaréis Al desgolladero Por cuanto Por cuanto Por cuanto llamé Y no respondisteis Hablé Pero no oísteis Significa Ellos No Quisieron Escuchar Se les habló Pero no quisieron Escuchar No quisieron Recibir Corrección Se los corrigió Pero ellos No aceptaron Que se los corrigan Dijeron Nada Pero no tienen que decir Nada Bueno No hay problema Pero ya lo sabes No hay problema Pero ya lo sabes No oísteis Sino que hiciste lo malo Delante de mis ojos Y escogiste lo que me desagrada Yo también Os destinaré A la espada Y todos vosotros Os arrodillaréis Al desgolladero Entonces Cuidado iglesia Porque nosotros No fuimos llamados Para eso Vosotros Que dejáis a Dios Que olvidáis Mi santo monte Que ponéis mesa Para la fortuna O sea Es que me jugué Una tombolita ¿No? Viste que la vecina Como el pastor dijo Sacó un millón de dólares Un millón doscientos mil dólares Dice un billetito Nomás Solo un billetito Uno Uno Si le pegás Te paraste el resto de tu vida Solo un billetito Claro Andá a poner mesa Para la fortuna Andá Suministrá Libaciones Para el destino No me extraña Que haya gente Que viniendo al evangelio Se enojaron Porque le dijeron Lo que habían De hacer Se fueron del evangelio Porque razonaron Se apoyaron En su prudencia No había temor de Dios Y su mente Sin la presencia Sin temor de Dios Los guió mal Y se fueron Y se fueron al mundo Vinieron los problemas De la vejez O los problemas De la escasez No me extraña Que habiendo estado En la mesa del Señor Incluso habiéndose bautizado Anden consultando Con los brujos O con los curanderos Por algo Que sienten Que les pasa No me extraña Porque Dios Los entrega Por su propio juicio Porque pecan De labios Me honran Conocen la palabra Incluso Leen la Biblia Pero en su corazón Juzgan mal las cosas Y dicen Pero No debe ser tan mal Solamente que esa gente Esa gente Sirve a Dios Porque si no Como saben Si yo fui al curander Él me dijo Lo que yo tengo Lo trae una hermanita Se sentía mal Y el Señor me dijo Orale Porque hay algo En su estómago Pero lo más tremendo Que me dice Ah porque si usted No me hacía algo Yo iba a buscar Por otro lado ¿A dónde ibas a buscar? Estando en la casa De Dios ¿Acaso es una fuente De agua rota Al Señor? ¿Acaso es una fuente De agua turbia Dios? Entonces ¿Qué es lo que creemos? ¿Dónde está nuestro temor? ¿Dónde está Al Dios que servimos? ¿Cómo actuamos De esa manera? Pero esas cosas Suceden Ahora Si el pastor No te las enseña Por ahí A lo mejor Estás pensando De lo mismo Yo le digo A ustedes Que destruyan La tele de su casa Y hay gente Que anda comprando Televisión Pero pastor Hay una telenovela Que habla de Moisés No me extraiga Que hay gente evangélica Mirando la telenovela Telenovela De Moisés Solamente dicen Moisés ¿Por qué? Porque esa telenovela Puso plata El padre de sufrir En Brasil Para hacer una telenovela Para que Supuestamente Le falta presencia De Dios Le falta temor De Dios Y falta discernimiento De Dios Y falta sabiduría De Dios Y falta La presencia Del Espíritu Santo Entonces Supuestamente En una telenovela Que se hable De Dios Es una forma De evangelizar Mentiras Es una forma De hacer De tranquilizar La conciencia De los que están Intoxicados A telenovela ¿Sabes la cantidad De viejardas Que andan mirando Telenovela Y se creen La novia De la telenovela Y andan buscando Maridos Con 65 y 70 años ¿Sabes la cantidad De gente Que anda Con 65 y 70 años Buscando novios Porque se llenan De éxtasis En la telenovela Perdónenme la expresión Se lo voy a decir Sin pelo en la lengua Se andan calentando Con los besos Y con los abrazos Mua, mua, mua De la telenovela Y si alguno De ustedes Mira telenovela Yo quiero decirles Esta noche Que el Espíritu Santo De Dios No está en ti Si tienes una televisión En tu casa Que sea solo Para mirar Informativo Para informarte De lo que la Biblia Dice Que está realmente pasando Pero corta Con esa Veneno De telenovelas Porque es un pecado Paupérrimo Eso Tengan bien presente Amados Que se los dije Y estoy libre De todos ustedes Por eso que a algunos No les gusta Lo que el pastor Les predica Pero si el Señor No se está preparando Ya tenemos Ya estamos Con el vestido Metido encima Ya tu nombre Está anotado Grabado en oro Hasta tus platos Y tus cubiertos Tienen tu nombre Allá en la mesa Y lo vas a defraudar Al Señor Habiendo el hecho Tanto por ti Y vas a echarlo A perder todo El Señor Un día te va a mostrar O te va a tirar Por la cabeza Los cubiertos de oro Y los platos de oro Y todo lo que tenía Para el infierno Con todo Esto es lo que usted Tenía preparado Y desechó Decirle a que está A tu lado No hay enojo en mi Si el nos dice A nosotros Por que nos sufrís El ser defraudado El llorará Pero no hay enojo En el Llorando Te dirá No puedes entrar Mi amor Como puedes ir No puedes entrar Mi amor Como te puedes ir Mi amor No puedes entrar Pero Señor Si me dicen Mi amor Es porque me amas Entonces déjame entrar Pero yo soy la ley Yo soy la palabra Yo soy la verdad Y tu corazón Tú me has mentido Tú te has engañado No sabes cuánto te amo Pero no puedo traerte a casa Y te da la espalda Señor no te vayas Y ya no te escucha Señor no me dejes Señor Desgraciado Y le empiezan a decir Maldito Por eso que no te quiero Porque siempre haces Lo que quieres Me escuchaste ¿Sabes cuánto hay allá abajo Que le dicen Señor 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 Y cuando le da la espalda Le dicen Maldito Maldito Desgraciado Y lo maldicen Produciéndole espinas En el corazón Púas en el corazón De sus palabras Él no Él no cambia Su naturaleza Él te sigue amando Él te está hablando Con amor Para que vuelvas Y tú decides Seguir perdiéndote Dice en su palabra Que nosotros Tenemos delante El camino De la vida Y de la muerte Y debemos escoger Usted es responsable De si se salva O si se pierde Lea la palabra Y aplíquela En su vida Y no tenga miedo Que no le va a dañar Le va a mejorar Y si usted dice Si pero Si uno sigue la palabra Todo como dice Entonces uno Como que está muerto Decirle que está a tu lado De eso se trata Muérete De eso se trata Morirte Porque si tú estás vivo ¿Qué es lo que vas a amar? La carne y el mundo Por eso no puede entrar La palabra en tu mente Y en tu corazón Porque está viva mujer Ay no pastor Si yo soy jovencita Yo quiero tener novia No pastor Yo quiero tener novia Y la carne empieza A chicharachar Ahí arriba Pero claro Como está Tiene ciertos años El pastor No le tiene que venir A decir algunas cosas A usted Si usted cree Que con los años Que usted tiene No se le puede decir nada A Dios incluso Usted le dice Pero yo soy una persona vieja Ya ¿Cómo vas a venir A decirme eso tú a mí? No Esto no es para mí Entonces Aunque seas una persona vieja Dios no te puede decir nada Porque eres una persona vieja Decirle que está a tu lado Sí Envejecido en adulterio Sí, sí Envejecido en adulterio Como el Señor dice Aún fornicarán con ella Envejecida en adulterio Y todavía te quedan ganas De fornicar Ahora Eso es lo que usted tiene Metido en la cabeza La fornicación No es solamente sexo Fornicación es amar al mundo Fornicación es amar la idolatría Fornicación es amar el pecado Fornicación es amar cosas Que no tienen nada que ver con Dios Pero la sigue amando Entonces va Y fornica con su amigo Los asirios Fornica con el mundo Entonces no hay lugar Para el Señor Por eso le molesta La palabra No ama esto Vamos a orar Vamos a hablar con Él Amado Padre Te damos gracias Por tu palabra Cuando los cultos La gente ama Los cultos cortos Es porque no ama Tu palabra Cuando la gente Teme a la noche Porque ellos temen Las tinieblas Pero se olvidan Que están en luz Cuando la gente Quiere irse rápido De la iglesia Porque no amas De lugar Padre Perdona nuestros pecados Tu palabra Está buscando Continuamente Limpiarnos Prepararnos Que estemos Bien seguros Bien asegurado Nuestra salvación Por eso nos analizamos Por dentro Y por fuera De toda manera Si digo que amo Es verdad que amo Señor Si digo que soy tu hijo Es verdad que soy tu hijo Señor Te ruego en esta hora En el nombre poderoso De Jesús Que tu mano Esté poderosa Sobre estos pequeñitos Que aquí están Si están aquí Es porque ellos Escogieron estar aquí Y tu Agradeces eso Hay satisfacción En tu corazón Cuando ellos Escogen venir a tu casa Señor Por favor Nos vamos a casa Siento que nos vamos Siento que el tiempo Se está terminando Siento que está Que está casi terminado Que solo es un repaso Que tu estás dando Que cuidemos Que analicemos Que miremos Son como soldados Que van a la guerra Tienen que revisar Que está todo Ya nos vamos A casa Señor glorifica Tu palabra Glorifica tu nombre Glorifica tu santo Espíritu En cada uno de ellos Y que la gracia Poderosa Los abrace Fuerte 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 Y no nos suelte Señor Tu palabra Señor Es tan poderosa Y es tan grande La salvación Que todo lo que Nos digan Todavía es poco Todo lo que Nos corrijan Todavía es poco Y debemos amar Esto Señor En el nombre De Jesús Gracias por tu Fidelidad Amén Y amén Denle un ofrende Aplauso al Señor ¿Cuánto dicen amén? Una vez una persona Me dejó contenta Porque no había podido Venir al culto Y al otro día Que vino Se sentó Y yo le dije Dame un tantito Que voy a buscar El mate Y ya vengo Y cuando se sentó Allí Miró para el pizarrón Y dice ¿Qué me perdí? Porque vio el pizarrón Anotado Y dice ¿De qué me perdí? Y a mí me dio Una satisfacción De que esa persona Se dio cuenta Que había estado Rica la cosa Y dice ¿De qué me perdí? Digo No tengas problema El Espíritu Santo Te lo va a añadir Aunque yo no te lo No te lo predique Porque eso que dijiste Agradó al Señor Ah Si nosotros Pusiéramos El estar aquí Aunque los cultos Sean largos El Señor Está triste Con las iglesias Que tienen cultos cortos Porque los cultos Cortos Agradan a la carne Los cultos largos Fuerzan al Espíritu Los fuerzan O sea Los sujetan Vas a escuchar Aunque no te guste Y vas a aprender Después cuando le toca El gustito A la palabra Que empieza a gustarle Dice Ah Que maravilloso Porque Se abre el área espiritual Y empieza a aprender Y empieza a crecer Y dice Yo quiero que me enseñe Yo quiero aprender eso Porque después Cuando yo leo la Biblia Yo la entiendo Hola Yo le bendiga 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 Gracias.